¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena opción, es buena oportunidad. Disparo, golazos. ¡Gol! 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 ¡Para la unión! ¡The ballone is a tiro! Buena pelota, cuidado que tiene un dura centro, primer follow. Contreras. López, he's got by Amundsen, he's on it again, López! Montaguay, puede ser, se meten al área, cuidado, le cantamos el primero, ahí viene el servicio, la pelota que va a ganar el disparo hoy! Goal! Lallum, gave that away. Anongano wants the service, there's the ball forward, it's flicked on and off the post! Gamboa, Gamboa que dejó para Rubilo Castillo Contreras, que ve a su compañero que sale bien, la tiene ahora Kevin López, se va, está para el tercero el catracho, se quita la marca del portero, está vencido, pase para Leiner García! Camillito Belgado Toca el Camillito Para Omar Elvir Se acomoda para la central Centro que viene Cabezazo Gol Nuevamente se junta Con Kevin López Después de pegar De pierna derecha López Refiere ir nuevamente Con Omar Elvir Al costado izquierdo Desde ahí vendrá El centro del Vir López Es solo la visión Turned over By Tati Castellanos Oldenboot winner Major League Soccer A year ago And Kevin López Carries ahead Santis Corina La última puede ser Para comunicaciones Mirá si lo da vuelta En el cierre López la mete Rubelio Linares De cabeza De poder convertir El primer gol Romper el empate El balón que viene Posibilidad para Kevin Le pegó Kevin Gol Se nos regalan Los dioses del fútbol Les regalan un gol Aquí está la pelota Que la manda Galaria La pelota que la va a rechazar La defensa Quedó en ganancia Para Kevin López Aquí está El centro Gol El campeonato Aparece el empatitis Para el equipo Belnegro Cáceres Aquí está el balón Al ataque Para Kevin López Está la primera Posibilidad para Motagua Planteada Centro que viene Balón Galaria Gol Soledad Eber Launched The other way This is promising For Comunicaciones Reaching the end line And plucked Quart partido. Pase largo Kevin López. Va a ganar la pelota Kevin. Entra en el área, en el mano a mano. El disparo. Tiene buena pegada Diego Rodríguez. Otro centro al corazón del área. Un regalo. Que favorece a Motagua que va por el tercero. Aquí para eso pinta Motagua. Gol. Pero no, no le picó Morales. Jason Sánchez para López y puede arrancar Motagua. Puede ser esta. Le mete verticalidad. Va López. Va Choloma. Bien abierto está Marco Tulio. Vega. Viven offside. No hay nada. Vega. Vega. Por el medio. Para Jason Sánchez la deja pasar para Ausky. Bien para López. Aquí está Choloma. Gol. Gol. Kevin López. Kevin va a disparar. La va a empujar. Le va a pegar. Le pegó. Le pegó. Gol. Otra vez para Flores. Gana Rodríguez. Pincha pelota y hacia adelante para Kevin López. Va corriendo directo al área. Gonzalo Klusener. Mano mano para Kevin. Engacha hacia afuera. El remato. Gol. En dirección de Aparicio. Busca la pelota López. Ay, 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 ay. Visando el pote. Minuto y medio. Vamos. El balón que va al medio campo. Y bueno, vamos Honduras. En Honduras. Honduras. Honduras va. Honduras. Ahí Valdez Mar que toca en corto. Le va a quedar. 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 Vaya. Vaya. Gástela. México dos a cero a El Salvador. Y Panamá por la mínima. Le gana a Canadá. Kevin López con la media vuelta. The attacking flair. Settled. Bicycle kick from the edge of the area. Is off target from... Counter attack. Santos. Long over the top. Looks like Flag staying down for now. Torres coming way off his line. The header back towards goal. Claramente el creador de juego. El número uno de referencia para poder crear juego. Miren qué pelota le mandó aquí a Kevin López que la puede aprovechar. La va a centrar. Centro que viene. Gol. El jugador que llegó, Brian Granados, que es el que evita que se dé la notación. Centro de López. ¿Dónde pico esa pelota? Y le dan la posibilidad que termina siendo al final cubierta por Navarra. El balón que viene en el centro. Arriba. Que daba suelta. La buscaba también. Mete la pelota aquí nuevamente. Yash despejaba a Larín. Y ahora el que corre Kevin López le va ganando en el mano a mano a Chaco. Va López que es más rápido. Sigue Kevin. Se cierra Robinson López. Las manos de Linares. Se queda un elemento al primer palo. Ahí va el centro. El cabezazo. La desvía. Puede ser esta. Se confunden. Le queda a Gonzalo. ¡Gol! ¡Palo! ¡Que dice el árbitro! Sí, gol. Pelotazo largo. Hacia adelante vamos. Kevin López. Bueno, el aviván. Solo está Marco Tulio. Vega. Aquí está. Vega, Vega, Vega. Iván, el chino López. Gómez. Pelota para Kevin López. Va a meter el centro. López. Pelota que va. Defectuoso. Pero como presiona el tomo Tau ahora y recupera. Viene nuevamente Motagua con Kevin. Le pega a Kevin. El metal. Y evitar los indeseables repechajes. Para un grande balón que viene el ataque para Kevin. Otro poste. Marcador a su favor. Que no va a estar mal. Pero obviamente hay que pensar en cosas más grandes. Como esta chilena era jugada espectacular. Y hacía ese. Fue el partido del relator Mande Lorenzi. El de Zapriza, Santa Lucía. Bueno, cuéntelo a Zapriza. López por el medio. Lindo. Mira, Iván López. Ay, ay, ay. Mira qué tal el pase adentro para el segundo de Motagua. Adentro, el medio. Buscaba en el piso. Se la vuelve a tener. La chapa de Cloussenaire. No va a ir a esa parte de la derecha. Cross comes in. Bounces once. Y en el piso. Va a recibir la pelota Omar Elvir. Va a sacar el centro Omar. Pelota al área. Lo va a bajar López Moreira. López, 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 López. López que quiere convertirse en la figura penal. Sí, sí, sí. Con tarjetas cuando no. Se realiza el córner. Vamos al lanzamiento de esquina. Viene la pelota para Kevin López. Kevin que la tiene. Se aguanta bien. Tocan para Auski. Auski para Kevin. Está en buena posición. Centro que viene. Balón al área. Pero sigue siendo balón para el conjunto cocotero. Intentaba rematar Piña. Sale ahora López. Se juntó ya con Marco Tulio Vega. Cloussenaire. Solo Kevin López. Viene López. Viene López. El segundo. Coma y agua. Uh, por arriba. Camellito delgado que centra. Pelota que viene para Iván López. Balón atrás. Viene la posibilidad. El disparo. Y el portero que suelta. Aquí viene Kevin López. ¡Lanza López! El portero vomita. ¿Señor Martínez? Siento que no terminó pesando. Atención como Taua roba la pelota. Está en el área. Se ve en el descuento. Toque atrás. Anticiparon. Llega Clouss. Algo debe pasar ahí con Raúl Cáceres. Pelota que va a llegar a la zona de ataque. La posibilidad para Kevin que le puede pegar. Le va a pegar. Le pegó. El balón que está haciendo. La pelota. Motagua que lo puede asfixiar. Aquí está esa pelota que están enviando a la zona de ataque. Vamos a ver el movimiento rápido por parte de Kevin López. Que ameraza concentrar. Centro que viene. Cabezazo. Pelota suelta. Bien.